Por otro lado, de manera fortuita, como lo habrán visto ustedes, establecimos la comunicación con Lupita Díaz, la actividad de infraestructura educativa del gobierno de Michoacán, porque de manera errónea levantaron el pavimento de la cancha de la secundaria, de tal manera que hablé con ella, luego le pedí a la señora Antonieta García que fuera a hablar con los subalternos de Lupita y logramos que se repusiera ese pavimento sin costo alguno, ni para la escuela, ni para los padres de familia, ni para la comunidad. De tal manera que matamos dos pájaros de un tiro, ahora intentaremos, y me estoy comprometiendo, a gestionar, no sé si lo logre, ahí sí no lo puedo asegurar, para que se teche esa cancha que también, como me decían, pues aquí en Tirindaro no hay ninguna techada, pues yo creo que van a tener dos de un jalón, eso lo intentaremos. Y bueno, por reiterarles mi saludo de año nuevo a las mujeres y a los hombres de Zacapu, espero que este año 2018 nos vaya mejor que en el 17, que establezcamos de manera muy concreta, muy práctica, muy pragmática nuestros objetivos, nuestras metas y de verdad, de corazón les deseo mucho éxito. A ustedes, mis queridos amigos de los medios de comunicación, mi reconocimiento y mi agradecimiento y también saludo a Gustavo Aldrete, a Genaro, a Antonieta, quienes me acompañan, a Xochitl, quienes me acompañan siempre como equipo de trabajo aquí en la región de Zacapu. Muchas gracias y mis felicitaciones a los habitantes de Tirindaro.